Acusan a tres personas por casos de violencia doméstica ocurridos en Coamo. Una mujer y dos hombres fueron acusados por casos de violencia doméstica ocurridos individualmente el pasado viernes 11 de marzo en Coamo. Shirley Santiago Rojas de 34 años y residente en este pueblo fue acusada de maltrato bajo la ley 54 de prevención e intervención con la violencia doméstica por presuntamente agredir e insultar a su pareja. La juez Marieli Paradiso del tribunal de Aybonito determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $75,000 que fue prestada mediante un fiador privado. La vista preliminar se pautó para el 18 de marzo. Por otra parte, Leonjani Rodríguez Pagán, de 21 años y vecino de Villalba, fue acusado de maltrato bajo la ley 54. Según la policía, el hombre agredió a una mujer en el rostro y le causó daños a su automóvil. La jueza Paradiso determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $50,000 que fue diferida mediante un fiador privado. Rodríguez Pagán quedó libre con grillete electrónico hasta la vista preliminar, pautada para el 18 de marzo. De otro lado, la policía busca arrestar a Heriberto González García, de 56 años y vecino de Aybonito, quien fue acusado en ausencia de maltrato y maltrato mediante amenaza bajo la ley 54. La investigación establece que González García agredió a una mujer y la amenazó de muerte. La jueza Paradiso encontró causa para arresto en ausencia y le impuso una fianza de $300,000 y expidió la correspondiente orden de arresto. La vista preliminar será el 18 de marzo.